Vamos a dedicarle una canción de lo más nuevo, nuevo de Conjunto Honorable por acá Pero de una creación de compa Carlos de la Correa por ahí Pues claro que sí, de compa César en el bajo sexto Por aquí que estamos dedicando unas canciones para Samantha, la hija de Carlos por ahí Pues la hija de Honorable, la hija de compa Gabriel Ahí le va, Samantha se nombra un bonito guapango, ¡ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!